Bienvenidos a un nuevo vídeo. La ruta de hoy nos llevará a conocer el centro de la ciudad de Montevideo. Prepárense, pónganse cómodos que hoy estaremos conociendo Ciudad Vieja. ¡Cajaco! 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 Nuestro recorrido comienza hoy por la Plaza Independencia, un lugar sumamente importante y llamativo dentro de la ciudad de Montevideo y podríamos decir que es la entrada a Ciudad Vieja. No podemos dejar pasar por alto este lugar ya que aquí se concentra lo que podríamos decir que son las edificaciones más importantes de Uruguay. Aquí se encuentra el Palacio Esteves y la Torre Ejecutiva, lugares donde el presidente que representa al poder ejecutivo ejerce sus funciones. Y para nuestro asombro, este lugar no estaba custodiado ni por militares ni había cordón de seguridad permanente. Pero en fin, otro lugar sumamente importante y llamativo es el Monumento al General Artigas, el cual se divide en dos partes. En la superficie se encuentra una estatua ecuestra del general y en el subsuelo se encuentra el Mausoleo, donde reposan los restos del máximo prócer y padre de la patria para los uruguayos. Otro lugar que no podemos dejar de mencionar es el Palacio Salvo, que se encuentra al final de la avenida 18 de Julio, siendo una impresionante construcción de casi 100 años de antigüedad. Este edificio es un sinónimo de la tradición e identidad del Uruguay, que cada año recibe a miles y miles de visitantes. Llegan para recorrer sus numerosos pasillos, sus 27 pisos, restaurantes y tiendas de obsequios. Como dato curioso, su diseño fue inspirado en una de las obras más importantes de todos los tiempos, como lo es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y para el momento de su inauguración, se consideró el edificio más alto de Latinoamérica. Antiguamente, el barrio de Ciudad Vieja era una ciudadela protegida por una muralla. Actualmente, solo queda un fragmento que conocemos como la Puerta de la Ciudadela, la cual se levanta como un monumento que sintetiza esa mezcla de lo antiguo y lo moderno, algo que es muy característico en la ciudad de Montevideo. Gracias. Luego de cruzar la Puerta de la Ciudadela, comenzamos a ver que muchas casas, restaurantes y locales comerciales tienen una arquitectura colonial de un estilo francés, lo que nos llamó mucho la atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos caminando y encontramos el Teatro Solís, el más importante, histórico e imponente de Uruguay, con más de 150 años de antigüedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que está conformado por la Orquesta Juvenil, todas las áreas de la Escuela de Formación Artística del Sodre. La Orquesta Juvenil 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 La Orquesta Juvenil